Hola a todas y bienvenidas un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os puede gustar bastante que además muchas de vosotras me pedisteis por Instagram cuando os pregunté ideas para vídeos que os gustaría ver por aquí que por cierto si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo y en la cajita de info que por ahí os enseño los looks diarios mis cenas para vagas, compartimos un poco entre todas y hablamos a diario, así que me haría mucha ilusión que me siguierais también por allí y es el tag del armario me he cambiado de sitio, me he venido aquí de pie para enseñaros bien prendas que he seleccionado que por algún motivo, para bien o para mal tienen algo especial, como por ejemplo pues os voy a enseñar la prenda más cara que tengo el mejor chollo que he encontrado la prenda que más me critican cuando me pongo mis amigos o mi familia pero que a mi me encanta así que en definitiva aquí es un vídeo que espero que os entretenga que paséis un buen rato antes de empezar os digo cosillas por si me preguntáis el top es de pull que lleva aquí una abertura pero bueno, me lo compré en noviembre y yo ya no lo he vuelto a ver ni en tienda ni online pero bueno, por si acaso los jeans también son de pull, son de los Manfit el labial es el Ruby Hood de MAC que es un labial por el que me vais preguntar infinidad de veces y es mi rojo favorito, ya lo he dicho también muchas veces nada, dicho todo esto empezamos prendas sin estrenar a ver, tengo varias prendas sin estrenar pero así la más reciente y que tengo muchas ganas de poner pero que no la he estrenado realmente pues porque todavía me la he comprado en invierno y esto es más de verano, primavera, es este vestido de Zara que es de punto y luego lleva todos estos volantes por aquí abajo es bastante larguito, queda por justo el tobillo y eso, es este vestido amarillo que tengo un montón de ganas de ponerme pero que todavía pues no hace tiempo y el color me encanta la prenda más antigua es una prenda pintas de mi abuela porque sabéis, bueno, las que me he sido desde hace mucho tiempo que cada vez que voy a casa de mi abuela pues le registro todo el armario y cosas que veo que me gustan pues le digo si me las puedo quedar si no las va a usar entonces tengo varias cosillas de mi abuela que además pues bueno, tienen el significado especial por lo que representa y por de quién son y es esta americana blazer de piel me la dio la última vez que fui pues se tiene un montón de años, no sé cuántos años en estrenar pero de cuando ella era joven de hecho pues pone ahí confecciones, no sé qué, no sé cuántos y es la talla 48, imaginaos, es súper grande pero a mí me encanta el rollazo que da así tipo Versailles y además me la he visto bastante y tengo mucho mucho cariño porque me encanta y porque es de mi abuela prenda más reciente pues la última prenda que me he comprado es este vestido de Versa que me lo he pillado en rebajas y todavía no lo he estrenado tampoco la verdad, de hecho aquí veis la etiqueta y nada, pues es este vestido de flores en tonos lilas, rosas con el escote así pico y bueno, la verdad que me gustó un montón tiene un poco también la manga bullonada en la parte del hombro y es de manga larga, así que nada, con unos botines rollo cordones moteros yo creo que puede quedar muy guay la prenda más cara que tengo, que no es una prenda en sí sino que es un accesorio, es este bolso de Gucci que bueno, lo tengo hace ya como 3 años fue un regalo de cumpleaños y bueno, pues eso, lo quería porque la verdad que me gusta mucho este modelo de Gucci sabéis que en algún momento sí, o sea, me lo iba a comprar tarde o temprano me parece un básico que es súper atemporal que es un básico de calidad la mejor inversión que he hecho fueron estos botines de Isabel Marant que además los enseñé en un haul hace también 2 años y estaba feliz de la vida porque los quería, los quería bueno, me encanta Isabel Marant, es mi diseñadora favorita y los encontré en rebajas me costaron bastante más baratos de lo que cuesta normalmente porque estos suelen ser un básico que no suelen rebajar y son los botines Dickers, creo que se llama el modelo en tono oliva, más o menos con el tapón justo y perfecto para mí son súper cómodos, la puntera redonda o sea que ha sido mi mejor inversión porque creo que esto me va a durar el resto de mi vida y me encanta porque es un básico que siempre se lleva y la otra mejor inversión han sido mis converse blancas de piel de doble suela porque de verdad, o sea, yo era anti-converse lo he contado varias veces porque yo tengo el pie, bueno, para mi gusto grande, bueno, es un 40 a ver que para mi estatura está bien, pero bueno, no es un pie pequeño y este tipo de zapatillas, pues te hace un pie más grande aún entonces, siempre había evitado las compres pero la verdad que ahora soy súper fan de las compres tengo tres y estas son las que más me he puesto con diferencia me las compré hace dos años en el Black Friday y la verdad que os digo que es una súper inversión me la pongo tanto en verano, invierno, o sea, todo el año y estoy feliz de la vida con ellas así que, muy buena inversión también mi mayor chollo, también son dos y fue este pañuelo de Hermes que me lo compré en una tienda vintage en París que de verdad, o sea, estos pañuelos yo creo que a lo mejor se equivocaron en la tienda porque en todas las tiendas vintage en las que fui tenían los típicos pañuelos por 5 euros, por 10 euros que no eran de marca y luego tenían en vitrinas de marca rollo de Chanel, de Hermes que pues estaban por 200 o cosas así o sea, más caros y este lo encontré en el cubo este que había 1500 pañuelos por 5 euros, por 10 euros y es de Hermes o sea, yo creo que a lo mejor se les coló, no lo sé pero es de Hermes París es original tiene la etiqueta está hecho de seda y me costó 10 euros y la verdad que aparte es que me encanta el estampado o sea, yo me fijé porque me gustaron los colores y cuando ya me lo compré vi que era de Hermes y dije, no me lo puedo creer o sea, fui la primera sorprendida y vamos, estoy súper orgullosa y contenta de haberlo conseguido y luego el otro chollazo fue esta falda de Isabel Marant que de hecho fue la primera cosa de Isabel Marant que me compré pero yo que soy tan fan bueno, pues Isabel Marant al final igual este tipo de faldas a lo mejor están por 200, 300 euros y la encontré por 50 euros 50 euros, señoras una falda de Isabel Marant así que bueno, no cabía en mí cuando me llegó y me encanta le tengo un montón de cariño y además igual muy buena calidad y creo que es una falda que es súper ponible y yo me la pongo un montón así que estoy muy feliz la prenda más odiada de mi armario y no por mí porque a mí me encanta además la perseguí como una loca y finalmente la encontré en rebajas en Murcia como no porque sabéis que Murcia ha sido siempre mi ciudad predilecta para comprar en rebajas porque he encontrado los mayores chollos de la historia pero cada vez que me lo pongo todo el mundo mis padres mis hermanos todo el mundo me dicen ¿qué vas con la bata puesta? ¿qué vas con la manta? ¿qué vas? o sea, siempre se están metiendo conmigo pero bueno, a mí me encanta y es este vestido de Zara de punto en canalé de manga larga con el cuello Perkins en color crema largo, 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 largo hasta el tobillo este me lo habéis visto de hecho porque lo he subido varias veces a Instagram y de verdad es que me flipas este vestido me encanta costaba un dineral o sea, bueno, un dineral me refiero a lo mejor costaba 60 euros en Zara y lo conseguí por 15 o 13 no me acuerdo o sea, súper barato de verdad y es que me encanta súper gustoso muy calentito creo que es estiloso y no sé a mí me gusta mucho pero sí que es verdad que es la prenda que más un poco se meten conmigo cuando me la pongo ¿prenda en la que tiraste el dinero? bueno, pues tengo dos realmente que además me da mucha pena porque es que están sin estrenar con la etiqueta puesta y es que no me las he puesto una es este sombrero de Bimba la que lleva las plumas es en negro y es que ahí lo veis con la etiqueta puesta y todavía sin estrenar y la verdad que es muy guay porque es así bastante estiloso pero no me lo he puesto no, no en el momento tengo un montón de sombreros y nunca me lo pongo y yo creo que al final lo voy a poner a la venta porque de hecho tengo muchas cosas a la venta en mi armario de Vinted que si no me seguís tenéis el enlace a mi armario abajo en la cajita de info y tengo un montón de ropa de zapatos a la venta que muchas están pues eso nuevas sin estrenar o me he puesto una vez o dos veces y es una pena porque le podéis dar una segunda vida y yo estaría feliz de que fuerais vosotras así que seguramente que este sombrero lo acabé poniendo a la venta también y la otra cosa que esta sí que además la tengo a la venta porque es que me da mucha pena me la compré el año pasado en mango o sea es de la temporada pasada de verano es este vestido largo bordado blanco super bonito con la lazada en los tirantes o sea de verdad es que me encanta o sea es un vestido precioso que es muy de mi rollo pero al final me he dado cuenta de que no me lo he puesto o sea me lo puse para hacerme las fotos y ya está o sea está con la etiqueta puesta y no me lo he puesto más o sea entonces si en todo un verano no ha salido la oportunidad de que me haya apetecido ponérmelo no creo que me vuelva a pasar así que nada el vestido costaba 50 euros y está nuevo chicas así que quien lo quiera es una talla S lo tenéis en mi armario de Vinted y por favor darle mucho cariño porque está nuevecísimo y por último mis tres prendas favoritas del momento tres prendas que no me quito que estoy constantemente poniéndomela así que iría vestida todo el día así son estos vaqueros que además muchas de vosotras me habéis inscrito por Instagram diciéndome que os los habéis comprado por 6 euros por 10 euros y que no os los quitáis y es verdad es que es normal porque yo tampoco me los quito y además que sientan de lujo o sea increíble como queda este vaquero es de mango outlet en este caso son negros de talle alto lleva el detalle de la cremallera aquí en medio son pitillos y están deshilachados por debajo y de verdad es que este vaquero es yo que soy friki de los vaqueros negros o sea tengo tropecientos mil vaqueros negros pero es que este o sea de verdad sienta como un guante en serio o sea que si todavía podéis conseguirlo compraroslo porque no vais a arrepentir luego la otra prenda que no me quito ni para atrás es esta blazer de mango que me compré estas rebajas también en color crudo ¿veis? con la doble botonadura y de verdad pues es que yo soy muy fan de las blazers son la friki de las blazers mis amigas lo saben y bueno pues esta me encanta no tenía ninguna de este color y iría todo el día con esta blazer con estos vaqueros y con las botas que os voy a enseñar ahora y mi tercera prenda favorita del momento son estos botines botas rollo doctor martins de pool que están ahora en temporada con la suela de goma los cordones llevan cremallera aquí por dentro y de verdad o sea no hay cosa más cómoda en el mundo o sea increíblemente cómodos los botines creo que quedan súper guay que se llevan un montón ahora y me los pongo con todo con vestidos más arreglados como el de flores que os he enseñado de Bershka con reo más roqueros o sea con todo de verdad con todo me lo pongo y es que lo veo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido dejadme en comentarios si os gusta este tipo de vídeos si os gustaría que hiciera más tags que tags os gustaría ver y nada no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Muah! ¡Muah!